hola qué tal a todos vamos a probar detenimenta nivel 1 quedando caramitos de menta para probarla las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en el modo arena apasiona una gran mejora a las plantas de su familia la familia de detenimenta se compone de plantas que ralentizan y frenan las 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 la voy a tener que ir ya ¡Gracias! 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 Es buena menta, espero que le haya gustado La de ten y menta O probarla te da dos caramelos Dos mentas Hasta pronto amigos